Mire, yo creo que tenemos otra vez la misma respuesta que es muy fácil de entender. Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe. Hacer leyes que no entiendan la realidad de los niveles de competencia que tienen que ir subiendo y que se tienen que ir mejorando no va en favor de las víctimas. Nosotros tenemos una sola prioridad, las víctimas, y en este caso específico un grupo vulnerable que son las mujeres. Lo mismo haría yo en el caso de los niños, que nos preocupa enormemente, y en el caso de los ancianos por razones obvias.